Hablemos del censo y la redistribución de recursos y distribución de escaños, porque bueno, ahora la cancha está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se han presentado ya varios proyectos de ley y la pregunta es, ¿se queda en decreto o siempre va a ser necesario que se convierta en ley? Sí pueden presentar, tienen todo el derecho de presentarlo. Yo pienso que no debería de ya ni hablarse eso. Ahora ha sido aquí, donde comienza el debate sobre el tema del censo, pero si es apoyar a un decreto, trabajar en que el decreto se vuelva a rango de ley o simplemente se trabaje un proyecto de ley para precisamente definir la fecha del censo. La polémica ha comenzado y los parlamentarios comienzan a debatir. Y además el fondo yo creo que se va a ir analizando si coincide o no coincide, tomando en cuenta que el órgano ejecutivo tiene toda la tuición de llevar el Instituto Nacional de Estadísticas, el censo, porque siempre se ha llevado y así establece la Constitución Política del Estado. Yo pienso que eso ya está corroborado por nuestro presidente, presidente Luis Arce fue claro al indicar ya hay un decreto, la 4824 si no me equivoco, en la cual ya prácticamente estuviera ya consensuado producto del trabajo propio que se ha llevado adelante de las mesas técnicas. Yo no creo que debería haber debate al respecto, primero el cabildo ha dicho lo que se quiere solucionar por decreto pedimos que se solucione con ley, porque un decreto es muy inseguro, o sea es el tercer decreto que pone tres, ya por decreto ya han puesto tres fechas diferentes al mismo censo. O sea quiere decir que la bancada del MAS a nivel nacional se va a reunir para evaluar si se acepta o no estos proyectos de ley, si se da viabilidad o no. Claro, yo lo digo personalmente porque somos nosotros responsables, tenemos nuestros jefes de bancada departamentales, tenemos un jefe de bancada nacional, seguramente pondrá en consideración y bueno por supuesto tenemos que hacer conocer bajo esa conducta como corresponde. Un proyecto de ley podría perjudicar, si no más al contrario, el decreto ya garantiza prácticamente. Y no malentendamos, no es la letra muerta del decreto 4824 subirlo al rango de ley, no, es la definición de la fecha del censo y la presentación de resultados tiene que estar normado por ley. Se han presentado varios proyectos de ley que tienen que ver con el censo, uno de ellos en las últimas horas ha sido en estas mismas instalaciones, cuando Comunidad Ciudadana a través de su líder presentaba la siguiente propuesta. El próximo censo nacional de población y vivienda se realizará el día miércoles 25 de octubre del año 2023. Los resultados finales del censo nacional de población y vivienda serán oficialmente publicados dentro del primer semestre del año 2024. Hemos presentado, hemos debatido todos los artículos que tendrían este proyecto de ley y sobre todo estableciendo, estableciendo que el censo debería realizarse el 2023 de acuerdo al respeto a esos ciudadanos que permanecen 25 días todavía en las calles. La bancada de Comunidad Ciudadana y la bancada de Creemos se ha reunido con el Comité Interinstitucional y hemos recibido una propuesta de proyecto de ley precisamente para unificar los criterios y cumplir con el mandato del Cabildo y la Pregunta 1 para que los asambleístas podamos generar un solo proyecto de ley a nivel nacional y se proponga a la Asamblea su aprobación. Lo cierto es que si bien se han anunciado varios proyectos de ley por parte de la oposición, incluso del oficialismo, hasta de diferentes organizaciones como del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, acá en la Asamblea Legislativa extraoficialmente conocemos que no se ha registrado el sello de recibido en ventanilla única. Sí, se está aguardando para poder iniciar y debatir estos proyectos de ley que tienen que ver, por supuesto, con el censo que está causando polémica por varias semanas en el país. En torno a esta última parte, sí, es verdad, han sido presentados, incluso públicamente, como ha pasado ayer con don Carlos Mesa y hoy con la bancada de más, pero... Se le entregó incluso al presidente de la Cámara de Diputados, pero lo que tiene que existir es una recepción de recibido y que esto pase a la presidencia de diputados y para que la presidencia de diputados pueda en una sesión poner en consideración y después envíe a la comisión respectiva, que se habla de la comisión de autonomías para poder iniciar este tratamiento. Bueno, iniciará el comité, como ayer lo explicamos, para que siga todo un protocolo para ver si realmente llega hasta la promulgación. Lo único que es cierto es que esto va a tomar un tiempo. Es una decisión o voluntad política. Exacto. Y bueno, se lo habíamos anticipado. Se ha hecho la presentación de otro proyecto de ley públicamente, esta vez de parte de una diputada, una parlamentaria, hacia el presidente de la Cámara Baja, del presidente Mercado. ¿Qué dice el proyecto de ley? Habla sobre elevar a rango de ley el decreto supremo emitido por el presidente del país, pero también habla específicamente sobre la redistribución de escaños. Donato Hannover, nos vas a dar más detalles. ¿Cuál de las parlamentarias presentó? ¿Qué dicen en torno al tratamiento de este proyecto de ley? ¿Para cuándo? Buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Estamos acá en la Cámara de Diputados, diputados de la bancada del MAS de Santa Cruz. Van a hacer el anuncio del proyecto de ley que sea para la distribución de escaños. Escuchamos a la diputada Daisy Choque. ...de Santa Cruz, ante la necesidad de pacificar nuestro departamento, ante la necesidad de que todos los sectores, organizaciones y demás instituciones que componen el departamento de Santa Cruz pueda volver a la normalidad. Hoy queremos hacer la entrega de un anteproyecto de ley aquí a nuestro presidente de la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley, en este caso, que es para la distribución de escaños en base a los resultados oficiales de la población del Censo de Población y Vivienda 2024. Sabemos bien de que hay esa necesidad de aclarar de que nosotros, desde el Parlamento, y nosotros como parlamentarios de Santa Cruz, lógicamente preocupados también, hemos hecho este proyecto de ley. Querido presidente, le vamos a hacer la entrega simbólica y el día de mañana hacemos también la entrega oficial a nuestro presidente para poder garantizar de que una vez el INE tenga los resultados oficiales, pueda este pasar al órgano electoral como corresponde, para que el órgano electoral basado en la ley 026 pueda hacer la distribución de escaños y lógicamente serán ellos quienes preparen, en todo caso, un proyecto de ley para que nuevamente retorne a la Cámara y seremos los 130 diputados y 36 senadores quienes también asumiremos ese compromiso de poder aprobar este proyecto de ley. Es lo que pasa en la Asamblea Legislativa, la presentación simbólica y después, posteriormente, habrá la presentación oficial ante ventanilla única de la Asamblea Legislativa sobre estos proyectos de ley. Gracias, don Otto Janoven. Gracias.